Buenas noches, soy Vicente Carreño, os hablo desde Totana. Estamos en Libertad Constituyente Televisión. Muy buenas amigos, este aula de hoy va a tratar del vecino país del sur de España, va a tratar de Marruecos, y lo vamos a hacer de la mano de cuatro personas conocidas por todos vosotros. Héctor Martín, desde los Emiratos Árabes Unidos, Fulgencio del Hierro, desde Cádiz, Juan José Echarro, desde Brasil, y Heitor Céspedes Suárez, desde Murcia. Y para ello vamos a ir viajando en el tiempo. Y nos vamos a ir a Marruecos, a la zona de Marruecos, o antes de Marruecos nos vamos a ir a las provincias, a las ciudades, perdón, a las plazas españolas que eran utilizadas como penales. Empezaré la cosa en aquella zona, nos iremos luego al protectorado del RIF, las guerras de África, de los años 20, la entrega del protectorado en los años 50, 1956-1958, cuando Francia ya entrega su protectorado, etc. Y luego seguiremos. Doy la palabra a uno de los cuatro compañeros, Héctor, Fulgencio, Juan José, Heitor, el que de vosotros quiera comenzar. Bien, si me permitís, me gustaría proyectar una... no sé si se ve ahora, ¿se ve? Sí, adelante. Muy bien, pues bueno, soy Fulgencio del Hierro. Muchas gracias, Vicente, por tu introducción. Es un placer para mí estar aquí. Saludos desde Cádiz. Y creo que este tema es realmente muy interesante porque no es que esté de actualidad ahora, sino que está de rabiosa actualidad siempre. Habida cuenta de que el eje de la amenaza en España es siempre el eje sur. Bien, a modo de introducción, una breve pincelada, antes de pasarle la palabra a la voz, como decimos en la Armada, al siguiente compañero. Bueno, estamos proyectando ahora una diapositiva sobre lo que se conoce como las plazas de soberanía del norte de África. Entonces, como podemos ver aquí, pues tenemos lo que se conoce como plazas mayores, que son Melilla y Ceuta, otras plazas menores, que son el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alucemas y las Islas Chafarinas. Bueno, también tenemos la isla de Alborán, que pertenece al municipio de Almería. Bueno, en la isla de Perejil, aunque el origen de esta diapositiva es Wikipedia, realmente es un islote que Marruecos tiene dentro de sus aguas interiores por el trazado de la línea de base donde se cuentan los espacios jurisdiccionales, el mar territorial, etcétera, que veremos más adelante. Bueno, es una isla en la que tenemos un statu quo. Antes de pasarle la palabra a mis compañeros, sí que me gustaría decir que España ha vivido de espaldas África, generalmente, nuestra amenaza siempre ha venido de África de forma constante, ha venido también del norte, pero de África de forma constante, también del levante, pero de forma constante, insisto, un poco de África. Bueno, pues como curiosidad, en el 1508, Fernando el Católico ordenó hacer una acción contra los piratas y realmente contra las bases de los piratas que asolaban tanto el mar de Alborán como la costa levantina y, bueno, pues se puede decir que desde entonces estamos allí en estos peñones. Y, bueno, eso es mi pequeña introducción. Es poco conocido para la ciudadanía, la existencia de estos peñones menores. Están ocupados permanentemente por el ejército, por el ejército de tierra, mientras que la isla de Alborán tiene siempre una presencia de la Armada Española, siempre, permanente. Hubo una época en la que se retiró la guarnición y, debido a que los pescadores marroquíes empezaron a llegar, pues se recuperó la guarnición, que ahora tiene un relevo temporal, pero en la presencia es permanente. Y, bueno, de momento, pues le paso la palabra a algún compañero que continúe. Y si me dicen que quite la diapositiva, pues la quito. ¿Cuál es, Fulgencio? Perdón. Sí, no, no, no hay problema. No, no, dale, dale, Aitor, venga, adelante. Simplemente remachar o profundizar un poquito más, aunque sea lo que ha dicho Fulgencio, con esa amenaza constante que venía del norte de África. La corona española establece varias plazas fuertes en el norte de África a lo largo del siglo XVI y XVII, porque a partir, este es un fenómeno que empieza en el siglo XV, pero a partir del siglo XVI se hace viral, ¿no?, por decirlo en un lenguaje moderno, y que perdura hasta el siglo XIX, que es el de la piratería berberisca. Es decir, constantemente estamos viendo a piratas berberes que están asolando las costas de Andalucía y del Levante Mediterráneo. De hecho, tenemos muchas localidades en España cuyos topónimos tienen que ver con esas torres de vigilancia que se formaban a lo largo de todos estos siglos para avisar y protegernos contra las incursiones berberiscas, como por ejemplo Torrevieja, lo de Torre viene ahí, el Pilar de la Hordada, aunque tenemos torres en otros muchos municipios, aunque no se haya reflejado en su topónimo, como es el caso también de Mazarrón. Y esa es básicamente la justificación y el interés por el cual la corona hispánica se centró en establecer ciertas plazas fuertes en el norte de África, la mayoría se han perdido, estaba Orán también y muchas más, para luchar contra la piratería, yendo a esos, lo que se consideraban los núcleos de donde procedían esos piratas. Héctor. Sí, vale, muchas gracias a Héctor por completar la justificación histórica de la creación de estas plazas y por terminar un poco el origen de la relación africana de España con los territorios, pues no hemos hablado de las Canarias, que aunque no estén en el continente, son unas islas que pertenecen geográficamente al continente africano. Bueno, las Canarias son españolas desde la expedición de Juan de Betancur en el siglo XIV, en tiempos de Enrique III el Doliente. Si la memoria no me falla, fue el segundo Trastámara, ¿no? Entonces, es, bueno, creo que corresponde decir que es el primer territorio español, digamos, en continente africano. Que no se me enfaden los Canarios porque pertenencia geográfica no tiene nada que ver con pertenencia nacional o pertenencia estatal. Esto es lo único que quería decir ahora, ¿vale?, para terminar de completar el origen de estos territorios. No sé si Juanjo puede continuar un poquito con la retrospectiva histórica avanzando en el tiempo. Sí, sí. Bueno, sobre todo ahora lo que más está en, bueno, no ahora en primera línea, sino ya desde prácticamente desde la independencia de Marrocos, pues son las dos plazas mayores, la Ceuta y Melilla. Y últimamente, bueno, ha surgido el asunto de la delimitación que ha hecho Marrocos de su línea, bueno, eso es en relación con la zona económica exclusiva, si no me equivoco, las operaciones que realizó para incluir, unilateralmente por ahora, al monte Venus, que es una montaña sumergida al sur de las Canarias y por el asunto de las 200 millas. Pero claro, España debería oponerse a eso, si quieres ya, bueno, ya entraremos más adelante. Y luego con las dos ciudades autónomas, que claro, se ha ido extendiendo, sobre todo en las últimas décadas, una idea bastante equivocada de la situación de Ceuta y Melilla. Incluso la población española en general, mucha no, pero una parte seguramente sí, ha tenido una idea errónea, pues de que eran ciudades con población eminentemente rifeña y cosas así. Y esas ciudades son ciudades, si bien están situadas en África, son ciudades netamente europeas desde el siglo XIV. Bueno, si no me equivoco, podríamos haber comenzado antes porque acordaros de don Julián, que cuando salieron Tariq y Muza desde allí, para cruzar el estrecho hasta, supongo que por Tarifa desembarcarían, lo sabrá mejor Diego seguramente, pero ya estaba, ¿qué había en Ceuta? En Ceuta ya había algún gobernador visigodo, por lo visto, ¿no? Y también ahí estaba el famoso don Opas, también anduvo por allí. Bueno, quiero decir que esto ya se pierde, ya no en la sucesión de los siglos, sino de los milenios. Y claro, no siempre el territorio nacional corresponde exactamente con los límites geográficos continentales, como ha dicho Héctor, y no tiene por qué ser así. Una cosa es la integridad territorial de cada estado y otra cosa es que esa integridad territorial no está exclusivamente limitada al continente principal donde se encuentran esos estados. Y bueno, si hacemos alusión a las regiones ultraperiféricas que se llaman ahora de Francia, de Holanda o del Reino Unido, pues imaginaros lo que hay. O sea, Francia tiene una Guayana en Sudamérica, que es territorio, es una provincia, o es un territorio francés igual que cualquier otro, y otros más, vamos, en el Pacífico, etc. ¿Holanda? Bueno, tiene Mayotte y Junión. En Mayotte está en el Océano Índico Occidental, en la parte sur. Yo trabajo en esa zona y, bueno, en Mayotte hubo un referéndum donde, bueno, pues la población votó efectivamente seguir siendo franceses porque seguían siendo de Unión Europea. De todas formas, tengo que decir que en esa zona Francia está contestada a diario. O sea, está contestada por los países Mauricio, Madagascar, y sobre todo por las grandes potencias regionales como Sudáfrica, incluso, bueno, Kenia menos. O sea, que sí está un poco contestada. De todas formas, me gustaría hacer hincapié en que España ha vivido de espaldas, por el tratado, los tratados con los portugueses, la mula papal, el casobas, de espaldas África, y eso ha sido así. Ha sido así hasta 1778 con los tratados del Pardo, donde, bueno, Carlos III pretendía, según Juan de Aranzadi, entrar en la trata en el comercio de esclavos en origen. Afortunadamente no pudo porque al poco tiempo se prohibió y la Royal Navy pues implementó la prohibición en esa zona y la posesión de esa guinea española pues fue bastante tardía, pero con los claretianos en el siglo XIX. Es decir, estamos muy de espaldas a África. Cuando hemos ido a África ha sido después, prácticamente en el 1885 España estaba muy debilitada, por tanto no tenía muchas aspiraciones o no las podía defender con fuerza, y en el último colapso de España con Cuba, Puerto Rico y Filipinas es cuando realmente hay una élite española que es una élite militar que se centra en África y genera ese grupo de africanistas que, si me permitís, todavía nos ha llegado en el tiempo porque ha modificado tanto la política exterior de España en el primer tercio del siglo XX como la propia política interior. Franco era un africanista, es decir, todavía hay africanistas en España. Eso, la influencia, esa es, desde mi punto de vista modesto, la influencia enorme y negativa, y luego cuando fuimos no fuimos tampoco con académicos como fue Francia. Francia fue a África también con académicos. En la Sorbona se escribe Historia de África, Historia de los europeos en África, ciertamente, pero hay estudios aplicando. En España ha sido muy diferente y el origen está muy atrás en el tiempo. Está con la bula, está con el acuerdo con Portugal y después veremos también cómo eso vino con el de Mare Líbero, Mare Clausum y todo lo que ha sido son hitos en la historia de la humanidad y que en España realmente no... Mi percepción es que parece como la gestión del conocimiento se ha olvidado y nadie los conoce. Si te das cuenta, Fulgencio y nuestros espectadores y demás compañeros, solamente hemos hablado cuando se instituyen estos territorios en el norte de África, hemos hablado únicamente de interés estratégico y militar. ¿Por qué razón? Estos no son unos territorios que nunca hayan tenido una importancia económica o hayan sido reserva de recursos naturales. Entonces, si observamos con detalle, España constituye estos territorios como parte de su territorio justo antes de la creación del Imperio Español, que es en el Imperio Hispanoamericano, en las colonias... España nunca tuvo colonias, pero bueno. Es en el Imperio Latinoamericano, donde está en principio la riqueza que viene para España y donde también políticamente España se centra. Y como bien ha explicado Fulgencio, es después de la caída de los territorios, de los territorios hispanoamericanos, cuando España, también con una cierta nostalgia, porque estos territorios estaban entendidos en el acervo popular como parte del Imperio, pues es, como bien ha explicado Fulgencio, de la mano de Francia, donde se instituye el protectorado español de Marruecos, que estamos viendo en pantalla, que tenía toda la costa norte del actual Marruecos, que era la región del Riz. Bien, es verdad que es fértil, aunque sin recursos naturales, y luego podemos observar también en verde la zona sur de Marruecos, fronteriza con el Sáhara Occidental, otro territorio del que todavía no hemos hablado, y esa franja del sur era la llamada franja de Cabo Yubi. Y luego, ya ha entrado el siglo XX, es cuando van a empezar los problemas para problemas de índole militar, fundamentalmente, para tener este protectorado. Insisto una vez más, era un protectorado porque tenía interés militar y de seguridad, pero nunca tuvo el estatus de colonia y nunca fue explotado porque España nunca ha realizado en este territorio una actividad económica importante, a excepción de las Islas Canarias, desde la segunda mitad del siglo XX, y precisamente por eso simplemente era un protectorado. No sé si podemos pasar a partir de ahora a hablar de las guerras de los años XX o ¿alguien tiene todavía algo más que comentar de este periodo? Sí quiero comentar algo sobre el protectorado, porque en el fondo hay varias razones de lo que se formó. Una de ellas, y muchas veces no se comenta, o por lo menos no al gran público, es la presión geopolítica, la presión internacional. Hay que tener en cuenta que estamos en el reparto de África, que se estaba ya repartiendo África, y esa zona es vital para controlar lo que es el estrecho de Gibraltar. El Mediterráneo adquiere una importancia tremenda a partir de segunda mitad del siglo XIX con la creación del Canal de Suez, lo que le ahorra Reino Unido, bordearse a África para ir a la India, que era la joya de la corona. Y Reino Unido, que siempre ha tenido esa manía de equilibrar todas las cosas políticamente, y si sale beneficiada ella, por supuesto mejor, tenía un temor inmenso de que Francia controlara la zona. Y no solo Francia, sino también Alemania, que estaba entrando de forma muy potente dentro de intereses marroquíes. Entonces, como España en ese momento era una potencia media, o por no decir potencia media pequeña, que no podía rivalizar ni con Francia ni con Reino Unido, pues dijeron, bueno, pues vamos a darle ese tocito a España, porque así el control es una cosa así neutral, no lo tiene Francia, no corremos gran peligro. Por otro lado, por los intereses económicos sí que hubo cierta presión de algunos de los que formaban parte del poder económico en España por las minas de hierro y también por cultivar, aunque eso luego al final no llevó a nada, porque esa zona era prácticamente ingobernable y de hecho nunca se llegó a gobernar de forma sólida por las tribus bereberes. Y por último, aunque sí que es verdad que se exalta mucho el de, bueno, vamos a recuperar el imperio porque hemos perdido las últimas que nos quedaban, ¿no?, con Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Lo cierto, hay historias que plantean que también se quiso entretener a los militares, porque con la pérdida de Cuba en 1898 se hizo una campaña muy agresiva contra los militares y en ese momento estaba el régimen de 1876, que lo que quería era que los militares no participaran en política, porque décadas anteriores, como sabemos todos muy bien, los militares no paraban de dar golpes de Estado para poner nuevas constituciones. Pues dijo, bueno, también vamos a aprovechar para que se rehagan los militares y que rehando aquí, ¿no?, pensando también que serían victorias fáciles porque en las décadas anteriores hubo algún conflicto que España ganó fácilmente, aunque como se vio después no volvería a repetirse esas victorias tan fáciles. Ahora que aludes a los militares del siglo XIX, a lo que se llamaban los espadones, pero tampoco era un militarismo como el del siglo XX. Realmente los partidos, los dos partidos liberales sobre todo, o el progresista y el moderado, es que les pedían a los generales más populares o más famosos por los hechos de armas que habían tenido que encabezaran el partido. Es que no se veía que por ser militar fuera incompatible con cualquier otra profesión o un funcionario. Los militares eran como los demás, lo que pasa es que tenían el prestigio ese de las acciones que habían tomado. Es normal porque había una tradición militar que es popular y, por lo tanto, a los militares, como todos los que conocemos, O'Donnell, Serrano, Prim, es que les llamaban. O sea, eran líderes, por decirlo de algún momento. Sus seguidores les impulsaban. En general, yo creo que era así. Sí, pero a partir de 1876, Cánovas intenta cambiar eso. Intenta hacer que los militares no se metan. Entonces, existía ese temor de que si los militares estaban resarcidos por la mala crítica que le estaban haciendo por la pérdida de Cuba, dice, bueno, que no se metan en política, que se entretengan ahí en Marruecos. Decirlo, diciéndolo mal y rápido. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Vitor. Cánovas fue, sin duda, una discontinuidad en cuanto al ejército. Bueno, al ejército en el siglo XIX, los generales vienen un poco de la élite militar que sale de la guerra de la independencia, donde caen las cabezas realmente brillantes que ya nunca más volvimos a verlas y aparece ya una España totalmente reducida. Lo cierto es que Cánovas del Castillo sí que supone un cambio. De hecho, con la restauración de la monarquía aparece el rey como número uno del escalafón por primera vez. Es decir, el rey entra en el ejército por primera vez. Y a partir de ahí, yo creo que la práctica, la inmensa mayoría de las altas jerarquías militares han sido, sobre todo, monárquicas. Entonces, eso sí que ha habido un cambio. Hay un antes y un después. Y eso también está asociado en el tiempo con el africanismo que tan pernicioso y tan perjudicial ha sido para España, según a mi modesto entender. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Cánovas supuso un antes y un después en la cuestión del ejército. Diego, me gustaría que... Perdona, Vicente. A lo mejor, Diego, para nuestros oyentes estaría bien que nos explicara más detalladamente el concepto de militar africanista. ¿Qué es un militar africanista? Que muchos espectadores pueden pensar que es simplemente un militar que ha estado destinado en Marruecos durante la guerra de Marruecos. Y va más allá de eso. Perdona, Diego. Antes de empezar tú con este tema, os recuerdo, llevamos 23 minutos con este primer punto. Yo creo que podemos ir ya pensando en pasar. Diego. Sí, bueno, muy rápidamente. Lo que yo le llamo militares africanistas son militares principalmente del ejército de tierra que se han forjado en un contexto histórico en España totalmente como consecuencia del desastre del 98, totalmente enfocados en África. y que tienen unos valores totalmente diferentes, buscan ascensos por méritos de guerra. Es el único frente que tiene abierto España desde ser un país global, no un imperio, sino un país global. Se queda reducida al único sitio donde se pueden ganar glorias. De ahí sale pues el fundador de la legión, sale Franco, salen muchísimos, muchísimos, el mismo primo de Rivera, muchísimos militares que son los que forman una élite del ejército de tierra principalmente, después también de la armada, pero principalmente del ejército de tierra, que condicionaron el primer tercio del siglo XX con los conflictos, el desembarco de Alucemas, son los que hacen, los que se pronuncian, no hacen el golpe de Estado que nos lleva a la guerra civil y finalmente son los que ostentan el poder político en España, bueno, el poder político con uniforme que todavía persiste. A eso me refería con el militar africanista. Creo que el militar africanista es luego ciertamente modelado por el contexto internacional en la década de los 30, los bloques del momento, unos, pero el africanista se adapta generalmente a las potencias del eje. Eso es lo que yo le llamo militar africanista. ¿Hay militares africanistas todavía? Hombre, yo creo que sí, yo creo que un ejemplo claro es el presidente de la Fundación Franco, o sea, es un militar africanista. Él se crió en Viníacuatorial y fue deteniente de infantería marina el que arrió la bandera española en el avión. O sea, tiene el africanismo muy dentro. Esa es mi opinión y espero haberlo explicado más o menos, haber proyectado más o menos una definición de africanista. Si os parece, pasamos al punto la guerra de África en los años 20. Vale, en este protectorado que hemos visto hace un ratito, sobre todo en la franja norte, que es el RIF, pues allí gobernaba una especie de caudillo que se llamaba Abdelkrim. Y que en aras de formar una república independiente, pues se revela contra España. Y en el intento de aplacamiento de esta rebelión, pues se produce un desgraciado episodio de la historia militar española, que va a ser el desastre anual. Y es en base a este desastre cuando España ya realmente no tiene importancia en el mundo y estando hablando de un territorio en definitiva pobre, cuando en los años 20 en España empiezan a escucharse las primeras voces de para qué vamos a gastarnos ese dineral en mantener ese territorio, además entregando las vidas de nuestros hijos. y bueno, el territorio al final se mantiene sobre todo por el episodio esta vez afortunado que viene después, que va a ser el desembarco de Alucemas, que fue una victoria, y que 20 años más tarde estudiaría al detalle el general Eisenhower para planificar el desembarco en Normandía. recordemos que un desembarco es la operación militar por definición más difícil que existe. Pero el debate o la opinión que quería preguntar a los compañeros ahora es aunque el territorio aunque el mantener el territorio cueste vidas y cueste dinero y no tenga un beneficio económico ¿qué interés desde el punto de vista de la construcción y defensa nacional puede tener la defensa de un territorio? ¿Y quién tenía razón? Si esa sociedad si parte de esa sociedad política desanimada incapaz y con serios problemas internos en la península de los años 20 o si tenía razón Cánovas quien decía que en mantener Cuba y las Filipinas había que emplear hasta la última peseta y hasta el último hombre porque la patria no se negocia ¿qué parece? Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que yo creo que la primera razón me contradecís si me equivoco porque no tampoco soy un experto pero hay que tener en cuenta cómo era la sociedad internacional de la época que no era un conjunto de casi 200 estados independientes que hay ahora sino era una sociedad internacional más reducida donde los estados que contaban en ella eran las potencias europeas bueno Estados Unidos ya empezaba también como potencia básicamente y entonces el punto esencial yo creo que era el prestigio internacional un estado europeo si veía que se estaban produciendo tratados internacionales mediante los cuales los principales países europeos estaban repartiendo la jurisdicción y protectorados fundamentalmente en África aunque bueno también está el fenómeno en Asia no se concebía que un estado mínimamente respetable no estuviera en ese concierto y luego también lógicamente pues existirían los intereses de empresas mineras o etcétera económicos pero yo creo que esos contarían menos lo básicamente creo que era que es que no se concebía no estar presente en esos procesos perdón Héctor si no le iba a preguntar a Juanjo si es en ese en ese juego de poder de las potencias europeas que se reparten en África cuando España consigue lo que hoy es el Sáhara Occidental y también bueno la pregunta era dirigida a ti Fuljancia Sí bueno yo no estoy totalmente evidentemente Juanjo tienes razón pero yo creo que yo creo que el movimiento de la Europa Occidental hacia África es un movimiento depredador eso es lo que yo creo evidentemente pues sí podría haber evidentemente el tener influencia el revestirse de potencia mundial bien pero es un movimiento puramente depredador de extracción de recursos de materias primas primero se había hecho el movimiento de extracción de materias primas se había hecho con seres humanos en el Golfo de Guinea y después fue con otro tipo de materias primas pero yo creo que eso vino dado principalmente por eso por mantener grandes extensiones de territorio hombre eran grandes extensiones con solo evaluar el Congo Belga al criminal Leopoldo II ya vemos un poco cuál era la intención que era cristianizar mediante el trabajo bueno realmente era sacar el caucho y matar y hacer un desastre humanitario si es que se puede llamar así si no es más todavía un genocidio en toda la región o sea yo creo que yo creo que el movimiento de la Europa de las potencias europeas fue un movimiento puramente depredador y yo no creo que España fuese ajena a esa intención en ese momento yo nunca he creído que España es decir España como Estado haya sido ajeno a eso otra cosa son las capacidades que se tenían en el momento no es tanto como defender en España la esclavitud nunca ha habido porque Isabel la Católica mire usted en España la esclavitud existió hasta el siglo XIX y Carlos III ciertamente lo que quería era participar en el comercio en origen en 1778 eso hay que decirlo y eso es así que nosotros no hemos hecho tanto daño y no hemos sido depredadores en África bueno es que no hemos estado no hemos estado pero tampoco creo que hubiéramos sido ajenos a eso eso es lo que quería puntualizar y además a lo mejor podríamos incluso decir que es verdad estoy de acuerdo contigo que es que aunque nunca nos gusta decir lo de que no puede haber sido de otra manera como porque es lo que dicen los tecnócratas y siempre puede ser de otra manera en este caso con la especie humana probablemente no podía ser de otra manera porque es que la política internacional es que siempre ha sido bueno la existencia del hombre ya no la política es una dialéctica entre imperios entre estados continua y pues igual que somos una especie de depredadora como es el león pues es que no siempre el mundo son vasos comunicantes son potencias que se oponen y cuando no hay otra otra fuerza de igual de igual magnitud que se opone a otra la otra se expande y por eso existe un imperio romano y todos los imperios posteriores o sea que casi es una dialéctica inevitable de alguna manera de otra ahora se produce mediante el fenómeno económico a través de otros mecanismos que no es el colonial pero pero es que yo creo que es una dialéctica inevitable y no es que la aceptemos o no la aceptemos es que no no estamos en posición de aceptarla o no es que se produce constantemente la tensión entre dos territorios nacionales si un estado no guarda el suyo pues el otro por naturaleza va a entrar de una manera u otra bueno ahora hay un ejemplo bien claro con respecto y no sé si me da la impresión de que nos estamos apartando un poco pero hay un ejemplo muy claro con el neocolonialismo francés a través de bueno la francofonía es enorme es un espacio enorme en Francia en África pero el neocolonialismo francés es un hecho sobre todo a través del Fondo Monetario Internacional ¿quiénes son los países donantes al final del África negra digamos subsahariana? Los países donantes suelen ser las antiguas potencias coloniales por tanto Francia ejerce un neocolonialismo asfixiante en cuanto a créditos mantiene intereses bueno no tiene el ejército en Mali por casualidad es decir sigue existiendo el neocolonialismo eso eso lo tenemos que aceptar hombre yo no tengo una visión fatalista ni determinista de la vida ni del mundo yo me resisto a pensar que eso lo tenemos que aceptar yo creo que eso lo tenemos que criticar siempre y que hay una responsabilidad de algunos países entre los que no se encuentra el nuestro con respecto a la situación que se vive en África al desastre humanitario que se vive en África y a Holanda y a Francia le han pedido indemnización en los países africanos que se lo tengan que pagar o no bueno ahí no entro pero hay una responsabilidad eso es evidente que hay una responsabilidad y no estoy con un enfoque determinista las cosas no pasan porque no tienen más remedio que pasar siempre tenemos que centrar el análisis desde un punto de vista moral y ético volviendo un poco al principio de este bloque realmente una cosa no quita a la otra el ánimo depredador de esas potencias va ligado al tema del prestigio y por tanto si tú quieres depredarte estos recursos tienes que controlar el territorio por tanto una cosa va unida a la otra máxima si somos conscientes de que en el fondo todos estos países se veían de alguna forma reflejados o tomaban como modelo a Roma y a los posteriores imperios entonces tener más territorio pues era como una cosa así muy grandiosa por sí misma pero quiero centrar una cosa que ha comentado Héctor que no hemos comentado cuando que si me hace la pena o algo así creo que has dicho derramar la sangre para defender el suelo patrio pero es que eso me vale cuando hablamos de suelo patrio pero estamos hablando del protectorado el protectorado realmente no es suelo patrio es una cosa que España está tutelando de forma provisional para Marruecos porque luego se sabía que se iba a devolver entonces claro ahí ya el debate es mucho más confuso tienes un territorio improductivo en la práctica que cuesta dinero porque mantener ejércitos cuesta dinero de hecho a un hombre ahora de fulgencio al neocolonialismo es mucho más rentable porque mantener ejércitos y controlar zona eso es muy caro y encima como bien has comentado estar regando esa tierra con la sangre de los españoles pues es normal que surgiera ese debate y esa reclamación decir bueno vamos a dejar esto aquí que no nos aporta nada bueno y sin muchas cosas malas la cuestión es es que ha obtenido España de esta época que no sean glorias en algunos uniformes esa es para mí una cuestión importante España no ha obtenido nada solo ha obtenido muchos caídos y pues ver en las efemérides famosas de todos los días en las órdenes generales pues que salen tal día como hoy bueno pues hicimos aquello pero es que eso eso no hemos obtenido realmente nada y realmente estoy de acuerdo contigo el suelo patrio depende Cuba era suelo patrio Puerto Rico era suelo patrio o las Filipinas eran suelo patrio y el virreinato del Perú también y el virreinato de la nueva España pero hombre el protectorado dudo mucho que fuese suelo patrio muy bien en el 56-58 entrega del protectorado entonces es decir 30 años más tarde se entrega el protectorado Francia también entrega su protectorado y como continuidad pues se entiende que España tiene que hacer lo mismo que Francia ¿no? Sí estamos llegando ya realmente al meollo del asunto de por qué estamos hoy como estamos ¿no? Francia decide entregar su protectorado en los años 50 y se sobreentiende ya que si los franceses se van de ahí nos quedamos solos tal que España que España tiene que entregar su protectorado también ¿no? la cuestión que surge es entregar el protectorado ¿a quién? porque cuando tú entregas algo tienes que entregárselo a alguien y por parte de los franceses ese alguien era el rey Mohamed V de Marruecos padre de Hassan II abuelo del actual del actual rey Mohamed VI durante el dominio francés Mohamed V había estado exiliado en Madagascar y debido a la entrega del protectorado pues vuelve vuelve a Marruecos ¿no? a todo esto en el punto anterior hemos nombrado a a un siniestro y curioso personaje que era un un tal Abdel Krim ¿no? que hemos dicho que se había revelado se había revelado contra España él era rifeño se había revelado contra España en los años 20 y estaba viviendo su exilio principalmente en Egipto en el Cairo siempre claro con la vista puesta en volver y ahora pues vamos a nombrar un episodio histórico muy curioso que pudo haber cambiado el devenir de los acontecimientos españoles en el norte de África y que es poco conocido cuando Abdel Krim desde el rifeño que había estudiado en España que era ingeniero de minas y que conocía el modo de pensar de los españoles se defendía con la lengua española y conocía en cierto modo los intríngulis políticos de Madrid aunque el régimen cambie al final Madrid siempre es Madrid y los cafés son los cafés los cafés de la villa son los cafés de la villa Apple Krim decide jugar su carta y decide ponerse en contacto con Franco para decirle mire usted de excelencia con la entrega de los protectorados estamos asistiendo a la conformación de una fuerza política y militar muy importante en el norte de África a las puertas de su casa usted sabe que esta gente no goza de mi simpatía porque yo no soy marroquí yo soy rifeño y yo lo que quiero es recuperar la república del Rift en toda la franja norte de lo que hoy es Marruecos Apple Krim entra en contacto con un espía español y para hacerle llegar a Franco este mensaje Apple Krim lo que desea es el ejército español le permita desembarcar en el norte de África con hombres y con armas para proclamar la república del Rift y entiende que a Franco le va a interés a esta república esto se piensa en un primer lugar se piensa en llevarlo a consejo de ministros pero como Madrid es Madrid y el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros pues siempre ha sido relativo recordemos que seguimos enterándonos ahora de las cosas que habla aquí Nadia Calviño pero otra cosa es quien lo filtra pues se decide que si esto se comunica a Franco en consejo de ministros al día siguiente lo va a saber todo Madrid el consejo de ministros se considera muy indiscreto y se decide presentarle a Franco el informe a la finalización de un consejo de ministros por medio de esta persona y de contacto de este espía en Madrid Franco escucha la cuestión y da un portazo radico dice no quiero saber nada de Apple Cream Apple es un traidor por tanto la operación no sigue adelante ahora ya ni mucho menos porque ya Franco estaba sobre aviso de los planes de Apple de desembarcar en el todavía protectorado español y la república del RIF murió para siempre la cuestión es una cosa que podría haber cambiado tanto el destino del norte de África siendo Franco un personaje histórico al cual defectos evidentemente aquí en este canal siempre le hemos puesto muchos y desde luego que los tenía pero no cabe duda de que la inteligencia era una de sus virtudes guste o no guste entonces no sé si alguno de los compañeros puede añadir algo a las razones que pudo tener Franco en aquel momento para negar tan tajantemente la posibilidad a este plan del rifeño Applecrim si eran únicamente antiguos rencores de las guerras de los años 20 o si era algo más geoestratégico bueno hay cosas que no se pueden saber solo lo sabría lo que pasaba por su cabeza pero conociendo un poco al personaje creo que es una conjunción de factores una de ellas por supuesto que la imagen de Franco de Abdelkarim no sería muy positiva por otro lado Franco nunca fue muy partidario de hacer experimentos él nunca se arriesgó demasiado y menos en la posición en la que estaba que él sabía que era una isla dentro de lo que es Europa Occidental y lo más arriesgado sí que pudo hacer a menos que yo recuerde ahora mismo de memoria fue lo de la división azul y se hizo también con cautela diciendo bueno estos son voluntarios que van a luchar contra los comunistas no están en esa guerra eso no se lo creía nadie pero bueno eso por otro lado luego la viabilidad que podría haber tenido esa república del rifle la verdad es que no tengo ni idea pero teniendo en cuenta también la alianza tradicional que tiene Estados Unidos con Marruecos la veo eso podría haber provocado que la república del rifle aunque sea solo por puros intereses se aliara con la unión soviética por hacer oposición y desde luego creo que sería una cosa que a Estados Unidos no le convendría hablo por especular por especular y de plano teórico simplemente yo seguramente creo que eso que has dicho de los americanos era la razón fundamental independientemente de que de que Franco considerara Abdelkrim un traidor supongo que porque porque antes de de levantarse contra contra las autoridades del protectorado había trabajado en la administración colonial española bueno colonial no en la administración española en el protectorado yo creo que Franco lo que estaría pensando en ese momento pero son todas suposiciones claro porque como has dicho tú solo lo sabía él era que no iba que eso hubiera supuesto un enfrentamiento con Estados Unidos quizá hubiera podido tomar la decisión de de consultarlo a Estados Unidos que suponería Francia pero tomar una una acción así unilateralmente como has dicho tú pues no seguramente no le hubiera parecido prudente sí y y después de todo esto Franco humilla a a Mohamed V en Madrid ¿no? que ya estaba repuesto de su exilio en Madagascar sí cuando cuando España entrega el protectorado pues hay una ceremonia de entrega en Madrid hombre no no vamos a decir que fue lo de MacArthur a heroico ¿no? pero Franco no le dio realmente a Mohamed V en Madrid en la que haya ceremonia el tratamiento y el protocolo que es digno de un jefe de Estado ¿no? y y esto ya es una opinión personal yo creo yo creo que eso quedó muy en la memoria de Mohamed V y de su familia no sé si a lo mejor Fulgencia del Hierro iba a completar algo de lo del episodio de Avertín y de la entrega del protectorado también hombre yo creo evidentemente estamos especulando especular mucho tampoco me gusta ¿no? el factor norteamericano yo creo que es un factor muy potente lo ha sido lo ha sido siempre y la dependencia para el reconocimiento internacional de Franco con respecto a Estados Unidos eso creo que está fuera de discusión no fue un proceso de descolonización estuvo forzado por Francia Francia ha determinado muchísimo nuestra y sigue haciéndolo ahora con el reconocimiento ese ese amago de reconocimiento de la soberanía de Marruecos nos condiciona mucho y condiciona nuestra propia seguridad sin embargo yo creo que lo inteligente sin tener en cuenta otros factores es entregar un protectorado dividido que es que siguen un poco la política inglesa en aplicando un poco de analogía en cuanto a los procesos de descolonización tratar de descolonizar o abandonar dividiendo es aquello de divide et impera pero no vayas a dejar detrás a alguien que lo dejas demasiado fuerte de todas formas también eso sucedió en la descolonización no fue tampoco quizás descolonización en una provincia en la Guinea española se podría haber hecho una constitución con una región autónoma de la de los bubis en fin otro tipo de enfoque pero sí sin duda yo creo que el factor norteamericano era fundamental para el propio Franco porque de hecho pues era el reconocimiento internacional de Franco vino de la mano de los Estados Unidos si no no habría venido hasta mucho tiempo después o quizás nunca sobre Mohamed V recuerdo haber leído que era el tercer hijo del sultán anterior y que fueron los franceses los que decidieron que el que iba a heredar a su padre fuera este tercer hijo ni el primero ni el segundo que antes de que Mohamed V fuera sultán tenían digamos un rango superior a él en la dinastía o sea de hecho uno creo que era el emir de Marrakech el otro no sé si de Fes o sea tener en cuenta que es una regla dinástica y que Mohamed V era el tercer hijo y supongo que por razones de que lo considerían más moldeable o porque preferían tenían más relaciones con él o por cualquier motivo de ese tipo fue Francia la que la que determinó finalmente que que el sultán fuera fuera Mohamed y no ninguno de sus hermanos mayores pero bueno esto es un detalle que también indica lógicamente quien dirigía el proceso Sí entonces como consecuencia de todo esto finalmente es como se constituye Marruecos como estado ¿no? ¿o me equivoco? Sí, sí de hecho es cuando ya pasa posteriormente yo no sé si Mohamed V llegó a a tener el título de rey y dejó el de sultán a lo mejor sí eso no lo recuerdo pero ya Hassan II su hijo ya no ya no fue sultán era aunque el contenido sería similar porque aún siendo rey sigue manteniendo el título de Emir de los Creyentes que es una jefatura religiosa y que seguramente es más apreciada casi que el que el que el cargo político entonces el contenido sigue siendo sigue siendo similar ¿no? a un sultanato aunque supongo que por razones de homologación internacional pues ya es rey de todas formas no es que se constituya el reino de Marruecos sino que se reconstituya el reino de Marruecos porque el reino de Marruecos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y principios del XX sigue existiendo lo de Emir de los Creyentes es porque se consideran sus líneas estas genealógicas herederos de Mahoma por tanto pueden proclamar en un futuro el título de califa de califa del mundo suní pero no que existiera un sultanato el sultanato primero de Marrakech creo que fue el nombre de Marruecos es que es una traducción porque creo que en árabe es al-Magrib el-Magreb mientras que nosotros consideramos al-Magreb no solo Marruecos sino también Argelia y Túnez o sea que pero ellos era al-Magrib que es el- el occidente el occidente del Islam bueno permitidme un apunte en cuanto a Marruecos ya que hay todo mencionado Marruecos muchísimos autores lo consideran como uno de los tres estados-nación únicos estados-nación que hay en el continente africano pero el resto se consideran que son producto de la descolonización pero Marruecos Egipto con su historia milenaria y Etiopía muchos autores los consideran como los únicos estados-nación que hay en todo el continente africano simplemente quería decir esto que Marruecos no nació con el fin del protectorago estamos ya en otros veintitantos minutos podemos seguir avanzando entonces el siguiente episodio significativo en todo esto todo este proceso sería la guerra de Ifni ¿no? ¿o consideráis que debéis ampliar sobre lo anterior? bueno la guerra de Ifni solo por no alargar mucho el tiempo que ya llevamos mucho es un conflicto de que Marruecos reclama de ciertos territorios que todavía tiene España en concreto el Ifni pero también el Sáhara que al final se ha quedado de facto con argumentos ellos decían históricos y geográficos pero a mí lo más importante que me parece de esta guerra por lo menos en relación con lo que ocurre actualmente es que en dicho conflicto que duró un año y al final culminó con la cesión de España del cabo Yubay que ha nombrado antes sector es que Estados Unidos vetó a España el uso de las armas que había comprado Estados Unidos por tanto luego al final ese veto se fue saltando en casi todos los aspectos pero no en la aviación y eso provocó que España usara aviones vamos de la guerra civil incluso que quedaban pocos y lo explico porque en esa visión de Marruecos como enemigo potencial que tiene España pues ¿qué papel jugará Estados Unidos? No lo sabemos pero tenemos un precedente en la guerra del Ifni en el que se vetó a España usar equipos estadounidenses Héctor ¿quieres tú puntualizar algo? No solamente agradecer a Héctor el punto de la guerra de Ifni que bueno no deja de ser otro territorio más también también perdido ¿no? Por hacer una retrospectiva histórica España lleva perdiendo territorio desde el siglo XVII hasta el siglo XX ¿no? Desde desde el siglo XVII no ha habido ningún siglo en el que España no haya perdido territorio incluso el invicto general pues entregó una España con menor territorio de de la que heredó ¿no? Esa es la la triste desgracia una de las tristes desgracias de este país Adelante Juanjo No la guerra de Ifni simplemente a lo mejor tiene relevancia como un cierto antecedente de luego lo que ocurrió en el Sáhara y que y bueno y luego el interés histórico de que prácticamente fue creo que la última guerra en la que con víctimas significativas independientemente de las de las víctimas que hay regularmente en las operaciones internacionales españolas que ese es otro asunto pues que fue muy silenciada además creo que en la época no pues ni siquiera se 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 dijo en los medios de comunicación españoles pues ni el número de víctimas y y bueno hubo un número significativo se 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 lanzaron paracaidistas hubo hubo bajas allí en el combate y y bueno al final se se retiró y y bueno fue un poco antecedente del punto del punto siguiente del tema del tema del Sáhara sí ahora el punto siguiente que es la marcha verde ahí ya podéis habrá mucho más que decir ¿no? adelante adelante pues cualquiera de vosotros venga ¿quién quiere empezar? empieza tú que es el que lleva vale nos está saliendo un programa que vamos de episodio desgraciado en episodio detraciado no sé como dentro de poco vamos a llegar a que perdemos Madrid no sé a ver bueno el tema de la de la pérdida del Sáhara occidental o o Sáhara español vamos a ver era uno de los territorios pues que a España le correspondió en el reparto de África ¿verdad? junto con Guinea Ecuatorial principalmente vale ¿cuándo se pierde este territorio? este territorio se pierde en el año 1975 cuando Franco está en la cama y el país entero y por país en este caso entiendo tanto sociedad política como sociedad militar si es que eso existe como sociedad civil todo el mundo está esperando a que Franco muera y eso es lo único importante de tal forma que en Madrid no hay nadie capaz de tomar ninguna decisión antes de que este señor se muera Mohamed V y su hijo Hassan II Hassan II en este caso que habían tomado buena nota de la humillación pues estaban esperando a España detrás de la esquina y cuando ven que España no tiene capacidad de defensa no porque no tenga medios materiales sino porque no tiene capacidad de mando y nadie asume responsabilidad ni un presidente del gobierno débil Carlos Arias Navarro ni un príncipe heredero en funciones de jefe del estado Juan Carlos de Borbón quien meses antes prometió yo estaré con vosotros cuando suene el primer tiro nadie es capaz de dar una orden para defender ese territorio y Hassan II lo que hace es lanzar a su pueblo a miles de personas en lo que se llamó la marcha verde para ocupar el territorio español del Sáhara Occidental bien es cierto que una vez más como ya se ha comentado en otro de los episodios con el beneplácito de los Estados Unidos vamos a ver y beneplácito de los Estados Unidos ¿por qué? el Sáhara Occidental es un territorio diferente de lo que había sido el protectorado en lo que a riqueza mineral se refiere el Sáhara Occidental es si no me falla la memoria el 70% de la reserva de fosfatos del mundo que no solamente sirven para hacer detergentes sino que sirven para hacer fertilizantes a un ritmo de crecimiento de la población como el que hemos tenido en las últimas décadas en el que la cantidad el número de hectáreas de tierra fértil per cápita va disminuyendo los fosfatos y por tanto los fertilizantes se convierten en un material estratégico no vamos a decir que como el petróleo al mismo nivel no al mismo nivel pero sí con características similares llegará un momento en que sin fosfatos no hay comida para todo y otro país que también tiene reserva de fosfatos es Estados Unidos que al igual que Estados Unidos estaba haciendo con el petróleo que había la exportación de petróleo en Estados Unidos estaba prohibida a pesar de ser una gran reserva petrolífera Estados Unidos ha estado importando petróleo hasta hace cuatro días sin explotar completamente sus reservas y por tanto conservando sus reservas para el futuro cuando el material se haga más escaso y por tanto sea más caro una cosa similar es lo que ha hecho Estados Unidos con los fosfatos entonces la política de Estados Unidos ha sido permitir la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos permitirle explotar los fosfatos que hasta aquel momento estaban siendo explotados por los españoles y comprarle a Marruecos la mayor parte de su producción antes de que llegue el punto del encarecimiento de esa materia prima la cuestión que yo quiero plantear aquí a los compañeros bueno hay realmente muchas cuestiones una de ellas sería ¿por qué Estados Unidos prefiere comprar esa materia prima a Marruecos y no a España? y luego por supuesto está la pregunta ¿desde a qué punto España debería haber defendido aquel territorio y no retirarse de allí sin disparar un solo pico? Adelante chicos bueno si me permitís bueno es que España realmente se retiró sin dar un solo tiro evidentemente hay siempre muchos factores el que señalas es un factor sin duda pero también hay otro tipo de factores España se retira sin dar un solo tiro porque Estados Unidos lo impone y Estados Unidos lo impone no es que en España no hubiera un liderazgo sino que el liderazgo que había en España bueno no había un liderazgo fuerte como bien apuntas pero lo que pasa es que el liderazgo era con carácter accidental y con las vistas puestas más en asegurar la sucesión a título de ley que en otro tipo de cuestiones eso me parece que está perfectamente claro y también me parece que está perfectamente claro el ámbito geopolítico de la zona es decir está Argelia está el apoyo al frente polisario y está el juego de los bloques eso también está al fin y al cabo lo que hizo Estados Unidos sea con los fosfatos sea por cuestiones geopolíticas es lo mismo aplicó el mismo criterio que cuando reconoció a Franco es decir los intereses de los Estados Unidos que son los intereses del hegemón a Estados Unidos no le interesaba una España republicana que pudiera caer en la banda de la Unión Soviética y por tanto le daba exactamente igual la libertad política colectiva o la democracia de la nación española eso le traía sin cuidado por tanto era mejor reconocer aquí a una figura fuerte autoritaria que se mantuviera al lado de los Estados Unidos y hizo lo mismo después y hará lo mismo después y siempre hará lo mismo porque el hegemón siempre mira por sus intereses la cuestión es que nosotros también tenemos intereses pero todo empieza todo empieza por reconocer con un análisis riguroso la realidad es decir ¿qué pasó? ¿hubo una traición? sí que la hubo claro que la hubo y además la traición no se materializó solamente con el acuerdo de Madrid sino que se ha llevado a cabo después y es que hemos estado negociando el banco sahariano con más récords desde el principio es decir cuando le pegaron un tiro a un patrullero de la Armada Española mataron a un cabo segunda el frente polisario es porque estaba patrullando el banco sahariano y estaba muy cerca de costa ¿por qué estaba tan cerca de costa? bueno porque nosotros estábamos protegiendo a los pesqueros que estaban faenando con aguas que estaban negociando con Marruecos quiero decir que de una forma tácita ya hemos reconocido la soberanía de Marruecos en cuanto al mar territorial no zona económica exclusiva en ese momento pero en cuanto al mar territorial de una potencial república árabe saharau o sea que sí que ciertamente yo creo que que no se podía hacer de otra manera habida cuenta de las premisas que había de las que partimos es que lo que había era lo que había un jefe de estado occidental con unos intereses determinados y pues una figura autoritaria que está en su lecho de muerte y con un interés del hegemón que prevalece sobre todas las cosas esa para mí es una explicación que a día de hoy los que tenemos cierta perspectiva pues ya hemos llegado a la conclusión de que era esa es la realidad la realidad histórica además yo creo que la política de bloques es lo más importante en ese contexto porque era previsible claro España tenía encargado un referéndum para la independencia o no del Sáhara teniendo en cuenta el contexto era previsible que el Sáhara se independizara y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de movimientos anticolonialistas en ese caso el Frente Polisario estaba muy fuerte se alineaban normalmente con la Unión Soviética o eran filosofiéticos entonces Estados Unidos no podía permitir no le interesaba permitir esa alineación y entonces dice bueno pues todavía sigue siendo sigue estando bajo tutela española pero está claro que desde 75 para acá es Marruecos el jefe de facto al menos de la mayor parte de lo que fue el Sáhara Occidental en España bueno y no sé qué perdonadme pero es que los analistas norteamericanos no se equivocaron o no se habrían equivocado echar un vistazo a los procesos de independencia de África a ver en qué bando cayeron al final o sea es decir esto era un analista de inteligencia norteamericano normal o español o de normalmente suele ser alguien formado que hace un análisis y no hay nada más que verlo a Cabo Verde lo salvó Cabral porque si no se habría visto en la marabunta de la órbita soviética es decir y estamos hablando del 70 y pico con la independencia de parte de la África portuguesa o sea es decir que efectivamente efectivamente si hubiera si se hubiera consolidado la República Árabe de Saharaui democrática pues yo creo que con mucha probabilidad habría caído dentro de la órbita soviética y eso 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 es un hecho a nosotros como españoles a mí como español lo único que me interesa es que creo que eso ha supuesto un perjuicio muy grave para la nación española para mí porque a mí al fin y al cabo los intereses del hegemón son los de ellos los nuestros son los nuestros ¿y vosotros creéis que si no hubiese sido un momento histórico en que España estaba saliendo de una dictadura para meterse en una oligarquía de partidos si el momento político hubiese sido diferente y en España hubiese habido una democracia ¿vosotros creéis que los acontecimientos se hubiesen desarrollado de manera diferente? Sin duda alguna o sea una democracia lo que entendemos por democracia que es una democracia formal Sí, sí, claro Querido amigo Héctor Representación y separación de poderes a eso a eso separación entre legislativo y ejecutivo independencia judicial Hombre es que eso eso sí es especular mucho pero pero evidentemente si yo me pongo a pensar que en el Sáhara occidental hay unas mónadas hay unos representantes están todos en el Parlamento en Madrid de que el Ejecutivo es totalmente independiente Hombre por Dios esto sería estaríamos hablando de otra España y de otras cosas eso es evidente y que hubiera habido un régimen presidencialista que tuviera como responsabilidad la integridad territorial esto estaríamos hablando absolutamente de otra España de otro mundo incluso de otro mundo de otra Europa Occidental estaríamos hablando totalmente de otro norte de África estaríamos hablando de algo totalmente diferente pero claro precisamente el problema es que la discontinuidad no se produjo discontinuidad sino que se produjo continuidad y nos hundimos más antes has dicho has comentado hombre parece que estamos no es que el siglo XX en España ha sido terrible eso lo mires como lo mires desde que empezó hasta que acabó y no hasta el 78 no no hasta que acabó entonces esa es la realidad y no podemos soslayar la realidad yo no me puedo imaginar que España hubiera sido una democracia formal en esa época pero si lo hubiera sido pues no me cabe duda de que no solamente España sería diferente sino que sería diferente en nuestro entorno sin duda todo lo dicho al respecto explica lo que pasó con el tema del Sáhara pero eso no salva en ningún momento y además has hecho referencia a la falta completa de responsabilidad que tuvo España y la puña a la trapera que dio el gobierno español a todo ese proceso y a todos los Sáhara y bueno y tampoco también esa falta de personalidad porque yo miro ahora por ejemplo tampoco hay que siempre bailarle el agua al hegemón tenemos ejemplos y salvando todas las distancias que son muchas tú ves a Turquía ahora con ese autócrata que es Erdogan y juega sus intereses lo juega como puede y le puede decir que no al hegemón incluso a otros hegemones regionales como Rusia y tal pongo el ejemplo de Turquía porque bueno se puede equiparar como potencia media a lo que es a lo que sigue siendo España Bueno no quiero polarizar bueno Turquía no es España sobre todo no ya por las capacidades que no voy a entrar en eso pero evidentemente España tiene una interdependencia gigante que con el entorno con la Unión Europea con el mercado común y antes era una dependencia del hegemón para su propio reconocimiento que Turquía no lo tiene o sea Turquía por ejemplo puede derribar un caza ruso y matar a un piloto y que se monte un conflicto importante pero a renglón seguido tiene unas relaciones importantes con Putin y Turquía está haciendo un despliegue en el cuerno de África que aquí ni siquiera se ve pero ya te digo que en Somalia por ejemplo Trump que fue una de las últimas trampadas que hizo fue sacar a Africón de Somalia y quién crees que ha ocupado el hueco pues los que estaban allí que eran los turcos y ahora los chinos y los turcos están en muchos sitios no solamente están aquí y ahora en Libia pues están yo creo que Turquía tiene una una acción exterior del Estado hablando mucho netamente nacional su mandato es nacional evidentemente es así el mandato de España no es nacional ahora y entonces tampoco lo era pero entonces podría haberlo sido quizás ahora me parece más difícil pero entonces podría haberlo sido y entonces hubo una traición eso no me cabe duda porque alguien que se considera un patriota yo considero cualquiera de nosotros considera más a la nación española que a nosotros mismos yo no voy a vender la nación española nunca por tener algo que pueda pasar a mis hijos pero nosotros no somos reyes amigo nosotros somos gente normal yo creo que creo que Vicente es que no tiene estar silenciado ahora llegado decía que llegados a este momento entonces convendría realizar el hecho de que si el pacto entre Estados Unidos y Juan Carlos fue realmente una traición a España se podría considerar ese pacto ya digo entre Estados Unidos y Juan Carlos como una traición a España luego ver analizar también un poco la buena relación entre la dinastía Alagüita y los Borbones y por fin pasar por encima del tema del tema de Perejil a ver qué qué significado tiene aquello de Perejil adelante vosotros con lo de Juan Carlos y USA bueno yo creo que ya lo mencionaba Vicente el tema evidentemente creo que la casa no iba a decir la casa real no es cierto no la casa real sino Juan Carlos de Borbón concretamente pues juega o se deja llevar más que jugar se deja llevar por los intereses del hegemón que le ofrecen una estabilidad en el futuro inmediato para que pueda establecerse como heredero a título de rey que al fin y al cabo es lo que era según la ley de sucesión en la jefatura del Estado pero ya tenemos ahí la restauración de nuevo y entonces él yo creo que se dejó llevar por eso eso es una tradición hombre yo creo que en términos rigurosos miró más por su propia dinastía que por los intereses de España y los españoles eso creo que creo que es una obviedad que dejara tirados al frente polisario hombre el frente polisario nos había atacado bastante pero y quizás era muy complejo gestionar el asunto hacia un referéndum al estilo de Guinea un referéndum de independencia ordenado y que hubiera un traspaso de poder ordenado eso era quizás algo complejo pero sí que efectivamente hubo un acuerdo bajo mesa claro hubo un acuerdo bajo mesa donde yo hago que se retire de ahí España y tú me apoyas a mí porque además es que eso ya se ha desclasificado mucho documento no es que lleguemos a conclusiones a partir de un análisis sino que es parece sí y es ese acuerdo yo creo el que soluciona el tema de perejil en en el verano del año 2002 ¿no? esa ese islote ahí al lado de Ceuta ¿no? que como bien ha explicado al principio Fulgencio el acuerdo tácito digamos es que nadie lo ocupa hasta que se produce el hecho de que una patrullera de la Guardia Civil ve a unos soldados marroquíes en el islote la Guardia Civil trata de desembarcar y los soldados marroquíes encañonan a la Guardia Civil y de esto no estoy muy seguro pero saltó a los periódicos inmediatamente yo me acuerdo el ABC titulaba la invasión de Marruecos ¿no? y hasta donde yo tengo conocimiento pues fue George Bush hijo presidente de Estados Unidos por aquel entonces el que levantó el teléfono ¿verdad? y llamó a Hassan II ¿no? y le dijo oye te vas de ahí y entonces Federico Trillo pudo mandar a otra patrullera a desembarcar cuando ya no había nadie ¿no? entonces ahora me corregirá Fulgencio si no estoy equivocado ¿no? pero realmente no fue una reconquista militar de Perejil sino que fue casi una gestión administrativa que hizo el presidente de Estados Unidos ¿no? bueno yo creo yo creo que no no fue así ¿no? Colin Powell intentó ser mediador y la ministra de Asuntos Exteriores se negó simplemente llamaba eran muy amigos por cierto era esta que tenía una ministra de Asuntos Exteriores que eran dos hermanas no recuerdo el nombre ahora Ana de Palacio Ana de Palacio que por cierto era una persona muy brillante y creo que lo es todavía bueno pues esta me llamó facilitador la operación para el restablecimiento del estatus de Perejil fue una operación militar Héctor sin duda o sea fue una operación militar fue un asalto un asalto de fuerzas especiales en las que participó la infantería marina y fue un asalto aéreo transportado o sea fueron allí y detuvieron a los gendarmes barroquíes se les hizo de acuerdo con los convenios de Ginebra el reconocimiento médico pertinente y se les expulsó del territorio español a través de la frontera de Ceuta eso fue ese fue el caso y yo creo que estuvo muy bien hecho porque si bien fue motivo de mofa que si un islote bueno se restableció el estatus quo por la vía de la fuerza porque por la vía de la negociación aquello no tenía mucha salida o no parecía tener mucha salida vale pero entonces la pregunta que queda Fulgencio es que cuando hace esta reconquista el ejército español el ejército marroquí no responde entonces si el ejército marroquí no va a responder al primer intento de reconquista española del territorio ¿por qué demonios invadieron el territorio? ese es el punto que no se entiende sin la intervención de Estados Unidos me explico oye mira yo me quiero ganar el cariño de mi gente conquistando este islote y como estos están a lo suyo pues yo me quedo con el islote ¿vale? y vamos a ver si hay lo que tiene que haber para mandar aquí a alguien pero mediando la llamada del americano me lo pasas por la frontera de Ceuta y aquí no ha pasado nada porque no se entiende la falta de respuesta de marruecos ante el acto de reconquista bueno no es que yo no la llamo un acto de reconquista fue el restablecimiento del statu quo es decir nosotros no no hemos permanecido en Perejil y luego también hay algo que no se ha visto las patrulleras españolas estaban teniendo bastantes roces con patrulleras marroquíes alrededor de Perejil todos esos días realmente fue un momento de tensión evidentemente en marruecos harían su evaluación de riesgos y bueno nos interesa escalar que es como le llamamos a esto o nos interesa desescalar pues en ese momento decidieron desescalar porque Perejil al final es un islote donde pastan cuatro cabras entonces ahí aquello se tiene hay un statu un statu quo es decir tú no lo ocupas yo tampoco bueno pues eso es lo que se restableció no hubo conquista ni reconquista es decir tú no respetas el statu quo yo voy a restablecer el statu quo y eso es lo que pasó nada más y yo creo que Estados Unidos sí que intentó Colin Powell hacer de mediador y Ana de Palacio no le concedió el papel de mediador sino ya sabéis que la mediación pues está en el capítulo 6 de la carta de la ONU y es uno de los procedimientos para resolución pacífica de conflictos pero es una institución es decir eso si no se lo reconoces no lo estás reconociendo ningún papel ni siquiera buenos oficios me parece recordar que era un poquito facilitar pero yo creo que eso fue una operación muy bien muy bien llevada a cabo que se restableció y que Marruecos decidió desescalar porque cuando no te compensa pues decides desescalar no hay ningún problema Marruecos ha escalado los conflictos cuando ha tenido muchas posibilidades hay que recordar esto es posible que Colin Powell le pidiera a Marruecos que desescalase también eso hay una posibilidad es que si no no entiendo la escalar bueno para desescalar dos semanas después no para eso queda en tu casa no no bueno evidentemente todo tiene unas fases en las fases en la parte española pues fueron movilización del ejército establecimiento de un estado mayor embarcarlo y hacer un planeamiento entonces no estábamos hablando de un lugar con población estábamos hablando de restablecer el estatus quo hubo un planeamiento y se ejecutó el planeamiento y además se ejecutó muy bien no hubo ningún muerto con fuerte levante con fuerte levante ese ejemplo bueno eso desde el amigo yo desde Federico Trillo no voy a hacer ningún comentario pero que sí que efectivamente eso fue así eso fue así yo por lo menos lo vi así bueno ya para dime adelante hay que tener en cuenta que Marruecos o por lo menos los sucesivos reyes y gobiernos marroquíes tienden a ser bastante agresivos por lo menos verbalmente hablando y juegan mucho con eso que se llama la zona gris yo creo que se fue probando y dice si España no responde pues esto que voy ganando y una vez que España responde pues claro Marruecos dirían no me interesa un enfrentamiento directo militar con España Hombre a ver Casus Belli a ver no me gusta emplear palabras gruesas pero un caso flagrante es el caso de Melilla y bien decir o sea es un caso realmente importante eso es un caso importante eso de que nos metan una de las puntas de entrada sea marroquí al puerto de Melilla eso es un caso y que bueno hemos ido a la Corte Internacional de Justicia está en arbitrajes tal pero eso es eso es una política agresiva yo te corto aquí la entrada al puerto y al final comparto mi puerto la entrada con la farola tuya verde en este caso o sea eso es un caso que sí que puede ser casi un caso de bombardeo de decir no vamos a ver tú esto dejas de hacerlo y procedo a la demolición inmediata porque es así bueno ahora veremos un mapa si tenemos tiempo yo quería proponer para ir terminando esta primera parte ya llevamos hora y media quería proponer que hiciera un análisis breve de por qué esas buenas relaciones entre la dinastía la Agüita y los Borbones y ya termina esta parte y pasamos vamos a la segunda por ser breve y conciso por interés de los Borbones y de los Salahuitas simplemente por interés mutuo de ambas dinastías sí yo creo que hay disonancia entre los intereses de la monarquía española y los intereses de la nación en este caso hemos hecho una retrospectiva histórica en la que las relaciones entre España y Marruecos entre los dos estados voy a decir en este caso son tensas Héctor disculpa pero es que esa es la segunda parte lo está diciendo Tere vamos a acabar ya que llevamos una hora y media eso es una barbaridad y ya empezamos sí, sí ya ya termino las relaciones entre los dos estados son tensas y yo creo que lo que vemos de la buena relación entre las dos monarquías pues no es más que una escenificación evidentemente hay un equilibrio hay tensión variable en el tiempo y bueno y luego circunstancias que no que no serán públicas y que no podemos conocer pero en definitiva yo creo que lo que hay es un equilibrio que va oscilando y un statu quo que no Gracias por ver el video.